Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Le damos la gloria al Cristo que cambia en esta hora de poder. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendecimos al Señor en esta hora poderosa. Le damos la gloria a Dios en esta tarde de poder, en esta tarde de bendición, en esta tarde de respuesta, pico y verbón. Así como Dios le manda la lluvia, bendito sea el Señor de la gloria. Así también le manda la poderosa palabra en esta maravillosa tarde. Es una tarde de oportunidad para el hombre que camina en el pecado. Es una tarde de oportunidad. Es una tarde de salvación, de arrepentimiento, de vida eterna. Y como Dios le manda el agua, bendito sea el Señor de la gloria. Esa lluvia que Dios le está mandando, que nos ha mandado aquí a Los Ángeles, California, San Huita, que ha estado cayendo con todo. Bendito sea el Dios de la gloria este día. Así le manda ese mensaje a Dios de salvación. Así le manda a Dios esa palabra, diciéndole que todavía hay oportunidad de arrepentirse. Diciéndole que todavía hay oportunidad de abrirle el corazón a Cristo. Diciéndole que todavía hay oportunidad de correr a los pies de Cristo, de darle la espalda al pecado, de darle la espalda a este mundo de perversidad. Bendito sea el Señor de la gloria y de venirse a los pies de Cristo. Por eso, como iglesia evangélica, pacto de Dios ubicado aquí sobre la verbo, en la sesenta, diecinueve sur, todos los días predicando palabras de vida por las calles. Y todos los días con cuentos de poder de siete de la noche. En adelante, domingo tres de la tarde. Llevándole esa palabra, llevándole ese pregógeno, llevándole ese mensaje. Vos que clamas por las calles, Cristo está en las puertas, arrepiéntete. Vos que clamas por las calles, viene ira. Para esta tierra, bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa. Gloria a Dios, aleluya. ¡Oh, qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Hay poder en la sangre de Jesucristo! ¡Qué bueno es Cristo Jesús! Bueno, la gente dice, estos hermanos, ni debajo de la lluvia se detienen. No, es que el diablo sigue robando, sigue matando, sigue destruyendo en todo momento. Por eso Dios nos está moviendo a cada instante a traerle la palabra de vida. A traerle ese mensaje como aquel siervo llamado Juan el Bautista con aquella palabra. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor de la gloria. Arrepentidos y convertidos. Mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora de poderes. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está en las puertas, caminante, transeúnte. Usted que ve su carro y su troca en el mar. Que viene del trabajo, que anda haciendo sus compras. Bendito sea el Dios de la gloria que va para su casa. Dios le sigue mandando palabras. Dios le sigue mandando el mensaje. Dios le sigue porque la carta. Para los romanos, capítulo 5, verso número 8 declara. Más Dios muestra su amor para con el hombre. En que siendo el hombre pecador, siendo la mujer pecadora. Cristo murió en la cruz del Calvario. Para darnos vida eterna. Para darnos salvación. Para darnos la oportunidad del arrepentimiento. Alabado sea el Señor de la gloria. En esta hora poderosa. Venga Cristo, Cristo te ama. Venga Cristo. Venga, aleluya. Oh, bendito sea el Señor de la gloria. En esta hora poderosa. Santo el Cordero. Vimos de iglesia, pacto de Dios, aquí sobre la verbo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Poder en la sangre del Cordero en esta hora poderosa. Aquí estamos. Bendito sea el Cristo que cambie en esta hora de poder. Sobre la verbo. 60, 19, sur. Declarando ese mensaje de salvación. Ese mensaje de arrepentimiento. Ese mensaje. Bendito sea el Dios de la gloria. De oportunidad para el hombre. Para la mujer. Gloria al Señor. Vamos a dar apertura en esta tarde poderosa. Gloria al Señor. Vamos a dar apertura en esta tarde de poder. En esta tarde de gloria. De salvación. De arrepentimiento. Vamos a dar apertura en esta hora poderosa. Alabado sea el Señor de los cielos. En esta hora de poder. Bendito sea el Cristo que cambie. El que transforma. El que liberta. El que levanta de entre los muertos. Con poder y con gloria. Libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Verso número 8. Si usted tiene una Biblia. Puede ir con nosotros. No tiene Biblia. Pero anda teléfono. Ponga ahí en el Google. Bendito sea el Dios de la gloria. Apocalipsis 21. 8. Que esa aplicación. Le va a tirar la Biblia con todo. Gloria al Señor. En esta hora poderosa. Hay poder en la sangre de Jesucristo. En esta hora de poder. Mi alma. Alaba la gloria de Jesús. En esta hora poderosa. Santo. Aleluya. Bendito Cristo. Libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Verso número 8. Gloria al Señor. Dice la palabra. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que declara la poderosa palabra de vida. Apocalipsis 21. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, pernicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice la palabra, vendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Se lo leemos una vez más en esta hora de gloria, dice la palabra en el libro de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso número 8. Pero los cobardes e incrédulos, e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice la palabra, tendrán su parte. Bendito sea el Señor de la gloria, en el lago que arde con fuego y con azufre, gloria al Señor, en esta hora poderosa, alabados el Señor de la gloria. Oiga que tremendo lo que declara la poderosa palabra del Señor, porque esa es la condición del ser humano en este tiempo, esa es la condición del ser humano en este tiempo. El hombre es valiente para pecar, el hombre es valiente para andar de rebelde, el hombre es valiente para andar de perverso, pero cuando al hombre se le habla del Dios de la gloria, y aquel que le quiere dar vida, y aquel que le quiere dar toma riego, y aquel que le quiere dar libertad, y aquel que le quiere dar gozo y paz, bendito sea el Dios de la gloria. El hombre dice, no, yo no voy a poder, bendito sea el Señor de la gloria, yo no voy a poder, dice el hombre, oiga, porque es un cobarde, bendito sea el Cristo. Bueno para pecar el hombre, bueno para la maldad, bueno para la perversidad, bueno para andar con una gran pistolota, ahí en la cintura, sintiéndose, un hombre malo, bendito sea el Dios de la gloria. Pero cuando le llega el mensaje de salvación, cuando le llega la invitación a la iglesia, el hombre se acobarda, al hombre le da miedo, el hombre siente pánico, bendito sea el Señor de la gloria. Y dice, no, varón, es que no voy a poder dejar la cerveza, es que no voy a poder dejar el alcohol, es que no voy a poder dejar el guaro, es que no voy a poder dejar las dos mujeres, porque es cobarde, bendito sea el Dios de la gloria. Pero hay un infierno que lo está esperando, pero Dios le manda la palabra, pero Dios le manda el mensaje, porque hay uno que puede romper las caderas, hay uno que puede romper las ataluras, hay uno que puede darle vida, y viene en abundancia, se llama Jesucristo, gloria al Cordero, él es el camino, él es la verdad, él es la vida, gloria al Señor, en esta hora poderosa. Santo el Cordero, poderoso Jesús, aleluya. Pero los cobardes, dice la palabra de Dios. Increíble. Amén. No, si yo soy valiente, claro que sí, este es valiente para pecar. Cierto. Estoy valiente para andar de gran rebelde, bendito sea el Señor de la gloria. Aleluya. Usted es un gran valiente para andar de perverso, Dios bendiga a todo ese pueblo, que está compartiendo esta transmisión de la gloria. Poderoso Jesús. Mañana vamos para Florida, bendito sea el Dios de los cielos, a predicar esa poderosa palabra de salvación y de vida eterna. Oigan lo que dice la poderosa palabra del Señor, pero los cobardes, que eso era yo, el hombre se siente valiente, el hombre se siente todopoderoso, el hombre se siente que lo tiene todo, gloria al Cordero. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor de la gloria. Pero viene un día terrible, gloria al Señor para el hombre. Viene un día espantoso para el hombre. Cuando esa, cuando la muerte lo visite, entonces va a clamar el hombre, entonces esta misericordia que ahora el hombre desprecia, gloria al Cordero, la va a desear, bendito sea el Señor de la gloria. La va a desear, bendito sea el Señor de los cielos, la va a desear, bendito sea el Cristo que cambia en esta hora poderosa. La va a necesitar, el hombre va a llorar en el infierno por su cobardía, por su soberbia, por su orgullo, por su altitud, pidiendo misericordia, pidiendo oportunidad, pidiendo que Dios lo saque de ahí. Pero ya no va a haber oportunidad, más ahora, gloria al Cordero, ahora, bendito sea el Señor de los cielos, es el momento de misericordia, es el momento de salvación, es el momento de arrepentimiento, es el momento de oportunidad. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa. Santo el Cordero. Aleluya. Pero, los cobardes, dice la palabra. No, varón, es que, es que no es a la fuerza, claro que no. Santo. Pero usted tiene que saber que Dios le está mandando palabra, porque así lo declara la Biblia. Sí, amén. Así lo declara, bendito sea el Señor de la gloria, Mateo 24, 14. Que este mensaje se tiene que predicar a toda criatura. Este mensaje se tiene que predicar a toda criatura para testimonio. No va a haber excusa, a mí no me predicaron. Un día miércoles, allá en Los Ángeles 15 de noviembre, no me predicaron. Porque estaba, porque estaba lloviendo, no salieron a predicar los hermanitos. Porque se mantienen como cajón, cucarachas fumigadas, allá solo encerradas en las letrinas. Bendito sea el Señor de la gloria. No, hay un remanente que le está trayendo palabra. Hay un remanente, gloria al Señor, que le está trayendo el mensaje de salvación. Santo. El mensaje de arrepentimiento. Y dice Apocalipsis 21, 8. Pero, los cobardes e incrédulos, oíganme bien, gloria al Señor. Porque el hombre dice, no, yo no creo en esos hermanitos que andan por las calles. Es que no somos nosotros los que murimos en la cruz del Calvario. Amén. No somos nosotros, gloria al Señor, los que morimos. Santo el Cordero. Santo el Cordero. Aleluya. Cristo Cristo. De bendiga. De bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a todo ese pueblo que está conectado. Está lloviendo con todo por estos lados. Ahorita ha parado de llover, pero aquí andamos predicando con todo. Yo estaba calientito en los ángeles, pero está bien heladito. Pero aquí andamos con todo. Bendiga a todo ese pueblo que está clamando por nosotros, de la calle Los Ángeles de la California, en Apico y en Abernón, predicando la palabra de Dios, que Cristo pronto viene, que las señales se están cumpliendo. Iglesia, es necesario salir cada día de las cuatro paredes para esas almas que viven sin rumbo, sin esperanza. Bendiga a todo ese pueblo. Mañana salimos, mire, otra vez. De gira, dicen muchos pícaros perversos. De gira, van a salir los hermanos. Ventura, les gusta andarse tomando fotos en el avión. Comentaba un viejito aguado, mire. Más no sabe el sacrificio y el esfuerzo que andamos haciendo. Dios les bendiga. Ey, ey, alójame, la humanita. Más no saben el esfuerzo y el sacrificio, Iglesia, que tenemos que andar haciendo. Con mi esposo, él pasándose. Mire, a ese avión tan tremendo que muchas veces los capan a lastimar, a votar. Es lo que medios nos ayudan, porque nos ayudan bien. Cuando los chinean, caen y les tocan a operaciones ahí. Pero sabemos que en aquel día, Iglesia, Dios va a premiarnos, no con oro ni con plata, porque no anhelamos cosas vanas de esta tierra, estas cosas aquí van a quedar. No que nos va a premiar, Iglesia, por seguir predicando esta poderosa palabra. Por andar, Iglesia, de un lado para otro, no importando cómo esté el clima, cómo estén las cosas. Dios bendiga. Más nada, Yanny, que le dé con todo ahí. Ahí va. Dios bendiga a todo ese vuelo. Pero los cobardes, increíbles. En esta hermosa tarde, somos la Iglesia Pasto de Dios, estamos en la sesenta y diecinueve, en la Sur Bermont. Tenemos cultos poderosos todos los días, a las siete de la noche, el día domingo, estamos a las tres de la tarde. Dios es grande y maravilloso en este hermoso día, que Dios nos ha concedido por misericordia. Estamos de pie por misericordia. Aún respiramos, aún respiramos, queridos amigos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Saquen su Biblia, si no tienes, vaya al teléfono, baje la aplicación. Vamos a ir a la palabra de Dios, y por ser palabra de Dios, salemos a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su letra dice, vamos a ir a Lamentaciones, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y a su letra dice, Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias, dice la palabra de Dios. En esta hermosa tarde, queridos amigos, lo que dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Usted no ha sido consumido, querido amigo, porque nunca le cayeron sus misericordias. Miren cómo es Dios de bueno y misericordioso en esta hermosa tarde, que se le viene hablando a usted, querido amigo. Se le viene hablando al brujo, al hechicero, al pandillero, al canguero. Se le viene hablando al borracho. En esta hora gloriosa, en esta hora maravillosa, cuán grande y maravilloso es Dios. Cuán grande y poderoso es Dios, querido amigo, que aún le viene hablando en esta tarde de lluvia. No hay ni la lluvia, no para uno, pero es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que aún lo ama, aún ama al pecador, aún lo ama a usted. No crea que usted, no crea que por vivo usted está a pie. No crea que por que usted sea fuerte, por que se crea el valiente. Usted está parado de pie por esta misericordia que Dios aún la tiene. Aún Dios le está haciendo el llamado a aquel cristiano caído, a aquel cristiano vuelo, haciéndole el llamado en esta hermosa tarde. Dios y la palabra de Dios para todos, para todos, todos, no solo Dios en esta hermosa tarde. A todos nos hablan por iguales que el cristiano que dice que es cristiano, que se afirma, que nos ha firmado, que vengamos a los caminos de Dios. De verdad y nos estamos fingiendo ser un cristiano mediocre, un cristiano aguado, un cristiano chimichurri, un cristiano pacuacín. Dios nos está llamando a que de verdad nos arrepintamos, a que de verdad nos sirvamos, a que de verdad nos ayudamos a predicar este evangelio. En esta hora gloriosa, Dios nos está llamando a predicarle a usted su palabra, a predicarle la palabra de Dios. Porque aquel cristiano que dice yo soy cristiano, anda en pantalonada la mujer, anda toda maquillada, anda ahí hasta con peluca, usted no es cristiana, déjeme decirle, usted no es cristiana, tiene que venir a los caminos nuevamente de Dios y arrepentirse, porque dice su palabra, entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel cristiano, aquel lavado con su sangre poderosa? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y el que está en el mundo? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Y usted tiene que marcar la diferencia. Como cristianos, tenemos que marcar esta diferencia. En esta hermosa tarde, tarde de misericordia para usted, venimos trayendo la palabra, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra verdadera. Esta palabra no está adulterada, es una palabra limpia, que se le viene hablando, querido amigo, borracho, de jelicor, borracho, deja la cerveza y venga a los caminos de Dios. Pero esta maravillosa, usted que está vivo, usted que aún respira, venga a los caminos de Dios, arrepiéntase, usted que tiene su esposa y anda con otra, usted que anda ahí, con una y otra, arrepiéntase, venga a los caminos de Dios. No ande tratando el pecado, no ande jalándole la cola al diablo, porque el diablo no juega, el diablo si lo agarra, le va a matar. Ese no anda jugando a las escondidas. El diablo quiere su alma, el diablo quiere hartárselo, pero usted no hace caso, usted no escucha esta palabra. Si hace el sordo, si hace que no oye, si hace que no escucha, pero en aquel día no vaya a tener pretexto cuando diga si yo escuché esta palabra, esa palabra que no era adulterada, esa palabra yo la escuché, pero yo en este caso, yo me insolverdeciba a decir, yo no escuché, yo puse un corazón de piedra para decir, en aquel día, querido amigo, querido amigo, en esta tarde, las puertas aún están abiertas, las puertas están abiertas, en esta hermosa tarde, de misericordia, de misericordia, como dice la palabra de Dios, cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, el que las puede libertar, el que puede romper esas cadenas, la que las puede sacar a la mujer que anda en la prostitución, aún el hombre que anda vendiendo el cuerpo, Dios lo puede sacar de ese lodo cenagoso, Dios lo puede libertar, querido amigo, sólo Dios le puede romper esas cadenas, esas esclavitudes, ahí donde lo anda el diablo, donde lo tiene cenagado, donde usted no mira, donde no lo deja ver, ese animal, no lo deja ver, en esta hora gloriosa, en esta hora hermosa, hermosa, poderoso Dios, mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice, en esta hora hermosa, si no fuera por su misericordia, yo no estuviera de pie, si no fuera por su gran amor, que usted nos tiene, que usted nos llama, a tiempo, a tiempo, dame la palabra, aunque usted se tape los oídos, aunque usted no quiera escuchar esta verdad, en aquel día no vaya a decir, que no escuche nada, allá cuando se encuentre en el infierno, donde no haya paz, porque allá no hay paz, allá no hay vida, allá sólo espera, un lugar de tormento, un lugar de tormento, donde está el juego, donde está la sufre, 24-7, por toda una eternidad, dice su palabra de Dios, no lo decimos nosotros, lea la Biblia, lea la Biblia, para que salga, de esta ignorancia, lea la Biblia, para que no diga, no es que acá está hablando, porque no tiene nada que hacer, lea la Biblia, para que usted no esté ignorante, para que no vaya, dentro de Dios es muerto, dentro de Dios es pagano, eres una gran diosa, donde no pueden hacer nada por usted, donde ellos no pueden hacer nada, esos dioses muertos, muertos, muertos que están, ellos no lo pueden libertar, ellos no pueden hacer nada, no pueden hacer un milagro, por usted, no lo pueden sacar allí donde usted va, donde lo tiene la droga, donde lo tiene la marihuana, donde lo tiene la cocaína, donde el frujo lo tiene esclavizado, solo Dios, solo Dios lo puede libertar, querido amigo, querida gente, en esta hora hermosa, en esta hora hermosa, abra sus oídos, escuche la palabra de Dios, abra sus oídos, en esta hora hermosa, abra sus oídos, querido amigo, no se haga el sordo, no se haga usted, que no es con usted que se le habla, deje ya esa botella, ya deje la marihuana, deje esa cocaína, deje ese crack, deje ese bicho inmundo, que no puede, no van a hacer nada con usted, a donde lo van a llevar, usted mismo se está matando, usted mismo se está entregando, a las garras del diablo, usted mismo se está matando, pausa, pausa, usted mismo está acabando con la vida, la vida que Dios le dio, querido amigo, esa vida que Dios le dio, usted solo se está matando, de ella ese vicio, suelta ese pecado, suelta la maldad, suelta ese pecado, esa inmundicia, en esta tarde yo le invito, yo le invito, querido amigo, si usted no se está congregando, si usted no tiene donde ir, aquí estamos nosotros, la Pacto de Dios, Iglesia Cristiana, la Pacto de Dios, estamos allí, ubicados, en la Bermón, ahí estamos, en las 19, en la Bermón, poderoso Dios, 60, 19, en la Bermón, estamos, todos los días, a las 7 de la noche, el día domingo, estamos a las 3 de la tarde, ahí lo esperamos, querido amigo, ya la invitación, se le hizo, ahora si usted es un cristiano, y está mediocre, y no se quiere afirmar, arrepiéntase, en esta hermosa tarde, nuevamente, haga los pactos con Dios, haga un pacto con Dios, nuevamente, querido amigo, en esta hermosa parte, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, poderoso Dios, maravilloso, mi alma le alaba, con usted, mi pastor, Giovanni Ventura, Gloria al Cristo, Gloria al Cordero, que bueno, 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 el Señor, Dios bendiga a mi hermana, oiga pues, debajo del agua, Dios le manda palabra, aquí en esta gran nación, aquí en los Estados Unidos, aquí desde ley, bendito sea el Señor, de la gloria, Dios le sigue mandando el mensaje, porque Dios no quiere la muerte, del que se muere, poderoso, porque el hombre, del pecado, no va para una fiesta, no, no va para una fiesta, el hombre, va para el mismo infierno, habrá mar, bendito sea el Dios, de la gloria, en medio de todo lo que está pasando, en medio de todas esas guerras, de esas pestes, de esos terremotos, si le llega la muerte, y no está preparado, bendito sea el Dios de la gloria, va a ir a llorar a las pailas del infierno, Gloria al Señor, va a ir a llorar a las pailas del infierno, el hombre, pero el hombre dice, Gloria a Cristo, yo no creo, yo no creo, lo dice el hombre, es que todos esos cristianos son pícaros, lo va a reprender el diablo, es que cuando Cristo llega a la vida del hombre, el hombre es transformado, la mujer es transformada, ya salimos de la mentira, ya salimos del engaño, ya salimos del catolicismo, bendito sea Cristo, ya Cristo rompió la cadena, ahora somos nuevas criaturas, porque llegó el Espíritu Santo, llegó el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es potencia de Dios, por eso andamos aquí trayéndole esta palabra, muchos están encerrados, por causa del clima, por causa de esas pingas que están cayendo, pero Dios en su gran misericordia, nos salga a nosotros, para traerle esta palabra, mi amigo, porque le quiere la vida, porque la carta a los romanos, capítulo 6, verso 23, declara, que la paga del pecado, la paga del pecado es muerte, oiga, no le espera nada bueno, no, 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 no le espera nada bueno, bendito sea el Señor de la gloria, en esta hora poderosa, no le espera nada bueno al hombre, el hombre dice, que ando disfrutando de los deleites de la vida, que ando disfrutando en los Estados Unidos, a que ando conociendo, y en estos grandes edificios, gloria al Cordero, disfrutando de todos los deleites de esta tierra, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, por eso te traemos palabras, porque Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre, al pandillero, al pandillero, al gang member, al sicario, al satanista, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte, es de muerte es su final, es de lloro es su final, es de lamento, Gloria al Cordero, abre tu corazón ahora a Cristo, porque viene el hay para esta tierra, 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 al amado sea Jesucristo, poderoso Cristo, pero los cobardes dicen la palabra de Dios, los incrédulos, oiga bendito sea el Dios de la gloria, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, perversos, van a tener su parte, no van a estar en una fiesta, no van a estar en un campo elicio, no van a estar en el mismo fuego del infierno, donde el fuego no se apala, Gloria a Dios, donde el gusano nunca muere, alabado sea Cristo, el hombre aquí desprecia la misericordia de Dios, pero aquel día el hombre va a querer oír esta palabra, aquel día el hombre va a querer escuchar estos mensajes, aquel día el hombre va a querer salir de ese lugar tan espantoso, pero ya no va a haber oportunidades, porque la palabra de Dios ha sido de clara, mientras el hombre tiene vida, tiene la oportunidad de arrepentirse, pero cuando el hombre partió de esta tierra, ya no va a haber rezo, ya no va a haber misa, gloria o no, oígame bien, bendito sea Cristo de la gloria, cuarenta días, novenario, cabo de año, ya no va a haber gloria al Cordero, que lo esté estafaleando, lo esté rezando, lo esté pelando, lo esté enchilando, ya no va a servir nada, bendito sea Cristo Jesús, porque dice la palabra en Juan capítulo 3, verso número 19, y esta es la condenación, dice la palabra, que debajo de la lluvia le está viniendo el mensaje, pero el hombre no quiere, es rebelde, es rebelde, gloria al Cordero, es soberbio, es perverso, tan cuasín, es que el hombre se ha vuelto una letrina del mismo infierno, pero Dios te manda la palabra, porque el brazo de Jehová todavía está extendido, el brazo de Jehová, pico y vermón, corredor salvadoreño, poderoso, usa la palabra, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, exquiseros y dólaros, hasta cuasines perversos, entran su parte del lago que arde con fuego y azufre, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder, alaba mi alma la gloria de Cristo Jesús en esta hora de poder, ahí ya no va a haber oportunidad, ahí ya no va a haber arrepentimiento, por más que el hombre chille y llore, ya no va a poder salir de las pailas del invierno, pero ahora Dios te está mandando este mensaje, ahora Dios te está mandando esta palabra, el que tiene al hijo dice la palabra, tiene la vida, pero el que rehúse a creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, la ira de Dios, porque eso es lo que viene para esta tierra, viene ira 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 para esta tierra, gloria al Cordero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, viene ira para esta tierra, escapa por tu vida, antes que sea demasiado tarde, antes que sea demasiado tarde, escapa por tu vida, Jesús te está llamando, Cristo vive, somos iglesia, pacto de Dios, aquí estamos sobre la verbo, 60, 19, sur, todos los días cultos de poder, de lunes a sábado, 7 de la noche, domingo, 3 de la tarde, con todos, declarando la gloria de Cristo, tarde de oportunidad, pandillero, del member, Jesús, con el yu, poder a mi esposo, en esta hora poderosa, hay poder en la sangre de Jesucristo, gloria y más gloria a Jesús, en esta hora de poder, aleluya, aleluya, bendito en el nombre del Señor, Dios bendiga a cada uno de los que están transitando por este lugar, ahora es tarde de misericordia, usted que está transitando, el Cristo de la gloria lo anda buscando, mire, bajo la lluvia, bajo el frío, aquí anda el Señor, trayéndole palabra, para que usted no se vaya a condenar en aquel día, porque dice la palabra del Señor, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidios, los formicarios, los hechiceros, los idólatras, y los mentirosos, oiga, van a tener su parte, en el lago de fuego, usted que es un gran cobarde, para decirle no al Señor, y cerrar su corazón, y decir, no estoy preparado ahorita, dígame si la muerte lo sorprende, está preparado, para ir ahí a ese lago de fuego, porque el Cristo de la gloria, quiere tener misericordia del ser humano, el Cristo de la gloria, quiere romper cadena, y por eso en esta hora, le está mandando, estos últimos mensajes, por lo cual despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, de entre los muertos, y se va a alumbrar la luz de Cristo, usted que anda muerto, en delitos y pecados, hoy puede ser inteligente, y decirle, sí Señor, reconozco que apartado de usted, no soy nada, pero en las manos del Cristo de la gloria, somos perlas preciosas, por eso le traemos a este pregón, usted que dice que no necesita de Dios, pronto va a sonar esa trompeta, se va a lamentar, dice la palabra, se va a lamentar el soberbio, el desobediente, el rebelde, aquel que ahora se está rebelando, en contra del Cristo de la gloria, se va a lamentar, dice la palabra de Dios, usted no va a tener excusa, que no escucho palabras, ya te mandé aquellos locos gritones, a decirte que te arrepintieras, que te pusieras a cuenta, que dejaras ese pecado, que te llevaba para el infierno, porque cuánta gente cobarde para lo bueno, pero para lo malo son bien valientes, cuánta gente cobarde, rechaza el llamado de Dios, cuánta gente dice que es valiente, porque anda, mire, muchas veces una pistola, el hombre o la mujer, que andan haciendo la iniquidad, que andan haciendo la maldad, pero esa es cobardía, dice la palabra, pero los cobardes, ardes incrédulos, usted que no cree en Dios, y por qué cree que respira, porque la aranculada, no es gracia y misericordia de Dios, que todavía estamos respirando, porque el brazo de Dios va, sigue estando extendido, dice la palabra, pero viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios, donde todos los que hacen maldad, mire, donde aquellos que dicen, hoy no necesito de Dios, y en el día en que el Cristo de la gloria, lo va a hacer comer sacate, comer polvo, pero ahora, ahora Dios le anda buscando, ahora el Cristo de la gloria, quiere tener misericordia del ser humano, pero los cobardes, los incrédulos, cuánta gente incrédula, está viendo la tempestad, está viendo rumores de guerra, está viendo guerras en diferentes lugares, está viendo tantas cosas, hambrunas, violencia, muerte de un lado para otro, pero lo que no quiere, es recibir al Señor, y confesarlo con su boca, hoy es tarde de misericordia, hoy es tarde que usted le abra, el corazón al Cristo de la gloria, porque dice la palabra del Señor, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, miren los homicidas, los hechiceros, usted que dice, yo voy a ir donde el mejor brujo, para que me venga la bendición al negocio, arrepiéntate, el brujo no tiene poder, sino que el único que tiene poder, es la sangre preciosa de Cristo, que liberta al ser humano, que lo puede bendecir, tiempos difíciles estamos viviendo, tiempos peligrosos, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días se están acortando, pronto y muy pronto, el Señor va a dar una sacudida a nivel mundial, y ahí va a llorar el valiente, ahí va a llorar aquel que dijo, no necesito de Dios, pero el Señor le anda buscando, porque Él no quiere, que su alma perezca, querido valiente, querido amigo, Dios no quiere que usted vaya a gemir, y Él no quiere que usted se vaya a lamentar el día de mañana, por eso manda a estos locos gritones, a decirle que le abre el corazón al Cristo de la gloria, vení luego, vení luego, dice la palabra, y estemos a cuenta, pero muchos no tienen tiempo para estar a cuenta con el Señor, muchos andan haciendo tantas cosas, que se acuerdan menos de Dios, pero Dios le anda buscando en esta hora, Dios quiere hacer que usted cambie su vida, que cambie este camino de muerte, por el que va, porque hay camino derecho, mire que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, su fin es camino de llanto, cuando uno está en un hospital, él se lamenta, cuando uno está hospitalizado, en una cárcel, en una prisión, yo era el más valiente, pero Dios quiere tener misericordia, escapa por tu vida, querido oyente, querido amigo, el Cristo de la gloria, te quiere agradecer, en esta hora, dice la palabra para los cobardes, los incrédulos, los ideolatras, cuanta gente idolatrando, tanta maldición del diablo, cuanta gente idolatrando, tantas cosas vanas de este mundo, pero no le quieren abrir el corazón, al Cristo de la gloria, él es un caballero hermoso, que toca la puerta del corazón, de la mujer y del varón, pero si usted no quiere, dice la palabra, si usted fuera el rebelde, va a ser consumido, a espada, porque la boca de Jehová, lo ha hablado, pero Dios no lo quiere condenar, no, Dios quiere libertarlo, en esta hora, Dios quiere tener misericordia, de su vida, delante de usted, está el bien y el mal, usted elige que hacer, pero si usted elige el mal, dice que la paga, del pecado es muerte, más la dádiva del eje, es inferna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, sí, amén, ya las señales se están cumpliendo, usted puede estar preparada, para la cena del 24 de diciembre, o para irse de paseo, pero usted no sabe si va a volver, usted no sabe si el Señor viene pronto, pronto, muy pronto, dice la palabra, viene el Cristo de la gloria, y que lamentable para el ser humano, si no está cuenta con el Señor, que lamentable para el ser humano, si no confiesa que solo en Él, hay salvación y vida eterna, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, dice la palabra, los fornicarios, ya deje la fornicación, pónganse a cuentas con Dios, todos esos deseos, pronto, le van a quedar solo, mire, de mal recuerdo, y allá en el infierno, va a gemir, por andar fornicando, por andar adulterando, con la mujer ajena, pero si usted confiesa sus pecados, el Señor lo perdona, si usted confiesa sus pecados, el Señor lo levanta, solo la sangre preciosa de Cristo, no puede limpiar, de toda inmundicia, de toda falsedad, de toda hipocresía, ahora le el corazón al Señor, oyente y amigo, en esta hora tarde de salvación, el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo, en esta hora poderosa, dice la palabra, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los ideólatras, los mentirosos, y todos aquellos, mire, que aman y hacen mentiras, ya tienen su parte, dice la palabra, pero sea inteligente, y ábrele el corazón al Señor, las profecías se están cumpliendo, pronto y muy pronto, viene el Señor, y que cuenta le va a dar, somos iglesia cristiana, estamos en el 60, 19, survermo, todos los días, poderoso culto, a las 7 de la noche, de lunes a sábado, a las 7 de la noche, y los domingos, a las 3 de la tarde, usted no va a tener excusa, no, Dios trae la palabra, porque Él le quiere dar vida, Dios bendiga a cada uno de los hermanos, que están ahí, con todo el conectado, y a cada uno de los que transita, tiempo de misericordia, en esta hora, dejo a mi esposo, gloria al Señor, Cristo te llama, ven a Cristo, 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 Jesucristo te está llamando, Dios bendiga a todo ese pueblo, somos iglesia pacto, te digo, bendiga el pacto de Dios, Nueva York, Norte Carolina, y en Centroamérica, Dios les bendiga poderosamente, ellos que están compartiendo, estamos sobre la vermo, 60, 19, sur, Dios les bendiga,